Nuestros equipos periodísticos siguen en la zona norte del país y uno de ellos, Omar Acosta, corresponsal en San Pedro, está en Huillahú porque sí, la marcha por la paz tuvo lugar esta tarde y queremos tener información de cómo fue este encuentro. Omar Acosta, un gusto saludarte. Igualmente Javier, estamos en Huillahú, departamento de Concepción, sobre la ruta Paraguay 5, con el empalme, con la ruta Paraguay 8, en este momento se está llevando un oficio religioso, se tuvo una marcha por la paz, convocado por las autoridades locales, por la ciudadanía en general, por el sacerdote local Domingo Ovelar, están también las hermanas de Oscar Deniz, igualmente está también la hija Lorena, la hija de Oscar Deniz, participando de esta marcha, la gente portando banderas blancas, globos blancos, igualmente también pidiendo por el cese de la violencia en el norte y por la libertad de Edelio Morínigo, de Félix Urbieta y de Oscar Deniz. Luego de esta marcha con la bandera paraguaya, también se concentraron en el cruce de la ciudad de Huillahú, en donde el sacerdote local brindó su apoyo a la familia, también pidió al gobierno mayor atención para el norte del país, como así también oró por los secuestradores, porque este no es el camino, privando de libertad a la gente de plantear un cambio en el país, que se están equivocando y están llevando a gente humilde y gente trabajadora. Es lo que dijo, en resumen, dentro de su homilía, el sacerdote de la ciudad de Huillahú. En este momento está la parte final del oficio religioso, mucha gente participa de esta marcha y por toda la casa vemos también, Javier, banderas blancas de la gente, tanto en todas las ciudades, en todos los distritos del departamento de Concepción, la solidaridad con la familia de Oscar Deniz, como así también de Edelio Morínigo y de Félix Urbieta. Y en ese contexto, Omar, todavía no existe comunicación de los secuestradores con la familia Deniz. La familia Deniz, que participa de este evento, dijeron en todo momento que ellos no van a hablar hasta que tengan nuevas novedades y hasta ahora no tienen nuevas novedades, están esperando la comunicación por parte de los secuestradores que hasta ahora no se da y esa ansiedad, desesperación de la familia y la fe. Por supuesto, de volver a tener otra vez a sus padres es la que le mueve a la familia y están agradeciendo también este tipo de apoyo, de movilizaciones que está brindando la gente para sostenerlo en este momento difícil a la familia de Javier y hasta ahora no tenemos nada nuevo, por lo que sigue en silencio la familia o no van a conversar con la prensa, como dijeron, hasta que tengan nuevos datos o nuevas informaciones. Bien, gracias, Omar. Ahí estaba nuestro equipo periodístico. Desde la zona de Guillaú, la familia Deniz se llamó a silencio en este sentido después que haya mantenido reunión con autoridades de seguridad la casa familiar en la ciudad de Concepción. ¡Gracias!